Este anciano aborigen que vivía en una isla remota, viajó más de 3.000 kilómetros para ir a la graduación de su nieta australiana de ascendencia aborigen, y así estar presente en uno de los días más importantes de la vida de su descendiente, además de poder bailar con ella. El gesto del anciano fue aplaudido por su nieta, que culminó con éxito sus estudios. ¿Qué opinas del gesto de este orgulloso abuelo?